¿Cómo que no? ¡Vamos a ir! ¡Gracias tirapata! ¡Gracias! ¡Viva la Baza Ría! ¡Báilalo! ¡Gúzalo! ¡Báilalo! ¡Gúzalo! ¡Jurito San Mateo! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Me levanta la mano! ¡Un grito! ¿Cómo lo cantamos? ¡Ya no puedo soportar este dolor inmenso! He tratado de olvidar, pero no he podido Quiero decirte que quiero mucho Ya no puedo soportar este dolor inmenso He tratado de olvidar, pero no he podido Quiero decirte que quiero mucho Todo lo que hay pasado es que olvidarlo Tomaré un camino, lo sonido ¡El destino! ¡El destino nos lo va a dar unirnos! ¡Qué felicidad! ¡Seremos al cariñito! ¡Para sonidos y lucen! ¡Para latino! ¡Siempre lo máximo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Siempre lo íbola! Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo Para las familias limosas, la familia de la señora María La gente de la señora María sabe dónde está La familia Cicinardo, manos arriba, los brazos arriba Las manos arriba Buenas noches En el escenario, Rosita de San Mateo Ya no puedo soportar este dolor inmenso He tratado de olvidar, pero no he podido Quiero decirte que quiero mucho Ya no puedo soportar este dolor inmenso He tratado de olvidar, pero no he podido Quiero decirte que quiero mucho Todo lo que ha pasado hay que olvidarlo Tomaremos camino los dos brujitos El destino nos llama para unirnos Que felices seremos Ay, cariñito Ya no puedo soportar este dolor inmenso He tratado de olvidarte, pero no he podido Quiero decirte que te quiero mucho Ya no puedo soportar este dolor inmenso Ya no puedo, ya no puedo Para ti tira pata, buena noche, una vez más Rechao Eh, 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 eh Así se baila, así se goza Eh, 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 báilalo Gózalo Otro rosita de San Mateo Bailando, bailando, bailando Bailando Y dice Si me quieres yo te quiero Sabiendo nuestro pasado Ya no habrás más lamento Nos iremos lejos, muy lejos ¡Cierra! ¡So! ¡So! ¡Zapateadito! ¡Sap! ¡Sap! ¡Sapateadito! ¡Sap! ¡Sap! ¡Sapateadito! ¡Así bailamos! ¡Mira cómo bailan los pampos! ¡Mira cómo usan los pampos! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! No me quieres, yo te quiero Sabiendo nuestro pasado Ya no habrá más lamento Nos iremos lejos, muy lejos ¡Vueltita, vueltita! No me quieres, yo te quiero Sabiendo nuestro pasado Ya no habrá más lamento Nos iremos lejos, muy lejos ¡Sí o no! ¡Y los pampos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y los pampos arriba! ¡Levanta la mano! ¡Eh! ¡Y a ti! ¡Ven ya! ¡Y a ti! ¡Ven ya! ¡Y a ti! ¡Ven ya! ¡Eh! ¡Vuelta, vueltita! ¡Vuelta! ¡Ven ya! 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 ¡ Son las miradas de tus ojos hechiceros Son las culpables de mi sufrimiento Son las miradas de tus ojos hechiceros Son las culpables de mi sufrimiento Con una sola mirada cautiva desde mi alma Para vivir tormentada día y noche voy sufriendo Con una sola mirada cautiva desde mi alma Para vivir tormentada día y noche voy sufriendo Para fotos y naciones sin ver Báilalo Y con cariño para los novios Para estrencer Y su querida esposa Mira como baila Sigue tú bailando Sigue tú gozando Sigue tú bailando Para la familia Puma ¿Dónde están las familias Puma? Tienen que levanten las manos arriba Solamente los Pumas ¿Dónde están los Pumitas? Pumitas arriba Dile a tus ojos por favor pues que me cures No dejes que yo me muera de tanto sufrimiento Dile a tus ojos por favor pues que me cures No dejes que yo me muera de tanto sufrimiento Que bonitos ojos tienes como los luceros Con una sola mirada robas corazones ¿Dónde está la... Con una sola mirada? Ajá Cautivaste mi corazón Una sola mirada ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Y dónde está la gente más alegre? Líbame la mano ¿Dónde está la gente más alegre? Dile a tus ojos por favor pues que no me mires Porque al mirarme me enseñó llorar ¡Ay! Estos tus ojos tan hechiceros que cautivaron todo mi amor ¡Ahora! Dile a tus ojos que no me mires Porque al mirarme me enseñó llorar Estos tus ojos tan hechiceros que cautivaron todo mi amor ¡Ahora! Escucho Báilalo Gózalo Báilalo Borito San Mateo Esa parejita ¿Dónde está la parejita más alegre? Una vuelvecita Una vuelvecita Una vuelvecita Una vuelvecita Te toca, te toca por favor Cariño, cariño, Rosita Cariño, cariño Dile a tu papón a Rosita Dile a tu papón a Rosita Tiene que tomar, tiene que tomar Infinita por favor Grábalo, grábalo, grábalo ¡Ey! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya pateadito! ¡Ya, ya, ya pateadito! ¡Ya pateadito! ¡Ey! Terminalo, terminalo Tiene como tomar así Tiene como tomar así Es bueno para la garganta Es un jarabe, es un jarabe ¡Pasa arriba! ¡Si la tomo! Quiero que canten el siguiente tema que viene Gracias, Carlitos, Marcos, Amigos y Ovi Ay, culebrita, culebrita, vamos como dice Ay, culebrita, culebrita, bebe, bebe ¿Por qué no me das tu veneno para morirme? ¿Por qué no me das tu veneno para morirme? Ay, culebrita, culebrita, más fuerte, bebe Rosa Ay, culebrita, culebrita, bebe Rosa ¿Por qué no me das tu veneno para morirme? ¿Por qué no me das tu veneno para morirme? Ay, culebrita, culebrita, bebe Rosa ¿Por qué no me das tu veneno? ¿Y dónde está mi linda gente de tirapata? Cervezas arriba, botellas arriba Me dicen que andas preguntando por mi nombre Me dicen que andas preguntando por mi nombre Yo nunca te hice ningún daño, solo te quise Yo nunca te hice, solo te quise Me dicen que andas preguntando por mi nombre Me dicen que andas preguntando por mi nombre Yo nunca te hice ningún daño, solo te quise Yo nunca te hice ningún daño, solo te quise Queremos saludar a los hijos de Raúl y María ¿Dónde están? Lucero Carmen Miriam Rosario, Gerardo Jesús Me dicen que las penas matan, culebrita Me dicen que las penas matan, culebrita Las penas no matan, culebrita Las penas no matan, culebrita Y quiero saber dónde está la marcha más cervecera en tirapata Yo quiero saber dónde está la marcha más cervecera en tirapata Y la marcha acelera Y la marcha acelera ¿Dónde está? ¿Dónde? Tú dirás, tú dirás que estoy llorando Tú dirás, tú dirás que estoy sufriendo Mentira, no sufro ni tengo pena Ay, 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 y ahí voy cantando Otra vez Cacacacá, que ahí voy creciendo Tú dirás Tú dirás, tú dirás que estoy llorando Tú dirás, tú dirás que estoy sufriendo Mentira, no sufro ni tengo pena Ay, 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 y ahí voy cantando Ja, 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 calvonelento ¿Y dónde está esa parejita? Esa vueltecita Esa cinturita, corazón Por esto San Mateo Queremos saludar para las sonidas luces AXIO PRO latinos Para mi cumbida, Carlos Soy de Carlitos Buena Carlitos Vamos de cara Carlitos, bueno, bueno ¡Ey, ey! ¡Eso! Carlos Vázquez Gracias, mano Mira cómo baila Rosita Mira cómo baila Rosita Mira cómo baila Rosita Rosita de San Mateo A bailar a Oscar Burito San Mateo Burito ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Para salir Las bailarinas Adelante, adelante, adelante Adelante Demuestra, demuestra, demuestra Para eventos salir Eventos salir, ¿dónde está salir? Y gracias a ti Muchas gracias a ti Infinita Estudios Y a la hora de en vivo En tiempo real Gracias, mano Trabajando En el día más importante Tu matrimonio Espense Raúl Y María Isabel Buen provecho Buen provecho A la jamila Que tiene más cerveza A la jamila Mango Mango, mango ¡Gracias!